lo que les venía a decir era muy importante sino de la y ya está casi que sin la puerta de su casa hermanos ya ya casi hay un comunicado que dicen que dicen los mismos creadores de que muy pronto que están esperando que roblo le da la aprobación que una persona de roblo lo va a probar y estamos esperando que lo aprenden gente para poder jugar para poder divertirnos para poder probar esos nuevos modos los que no lo han jugado tanto pues ya van a ver de lo que se trata cuando vengo otra vez y gente quería decirles que apoyen mi canal para poder subir contenido de roblo de shinobi life hay otra cosa ya no se llama shinobi life sino shinobi life entonces es muy importante que sepan eso y estén atentos gente que de hoy a mañana puede salir el juego ya casi está a la puerta de la casa hermanos esperemos lo conoces y ya estoy aburrido de jugar otros juegos que no sean ese listo gente nos vemos en un próximo vídeo los quiero y adiós